Nos acompaña el ciudadano Gustavo Flores Colorado, presidente municipal de Apasama, para que pida un fuerte aplauso. Desde aquí le enviamos un cordial saludo a la licenciada Diana Torres García, síndica municipal, que por cuestiones de salud no se encuentre con nosotros. Un aplauso desde aquí, por favor. También nos acompaña el ciudadano Pedro Galindo Calmona, regidor único municipal. Y por supuesto, la maestra Mairelli Colorado Hernández, presidenta del sistema TIP municipal. También se encuentra con nosotros el profesor Antonio Pérez Jiménez, secretario del honorable ayuntamiento. Y que va a llevar la parte oficial de estos enlaces matrimoniales, la licenciada Inés Heredia Ruiz, oficial del registro civil. Lede Casandra Oliva Grajales, vamos a pedir que se pongan de pie para verlos eso. Marco Antonio Fernández Muñoz y Ana Esther Cedas Nicolás. Luis Ángel Cedas Nicolás y Edith Angélica Callejas Guzmán. Fernando Baisalán Ruiz y María Félix Fernández Jájome. Pausa ahorita para ellos. Julio César Muñoz Olís y María de Rosario Jiménez Izquierdo. Víctor Quintana Morales y Verónica Ruiz Jai. No se escuchan los vivas, eh, de los invitados. Julio César Ruiz Solano y Laura Gabriela Hernández Sánchez. Bienvenidos. Azael Rodríguez Garrido y María Luz Clarita Alarcón Galán. Ahí están ellos. Azael Agúnez Contreras e Inisbeth Hernández Ruiz. Juan Eduardo Gómez Pedraza y Yamiluz Romero Martínez. Julio César Marín Trujillo y Celsa Galán Hernández. Azael Agúnez Escúchenlos vivas. Rubén Contreras Domínguez y Lisbeth Santamaría Flores. Bienvenidos. Y el aplauso generalizado para todas las parejas que el día de hoy están con nosotros. A todos y todas, sean ustedes bienvenidos a esta campaña estatal del mes de febrero denominada Matrimonios Colectivos 2023. A realizar de manera gratuita a través de la Dirección General del Registro Civil y con instrucciones de nuestro Gobernador, el Ingeniero Huitlavo García Jiménez y del Secretario de Gobierno, el Maestro Erick Cisneros Burgos, quien se preocupa por fomentar la integración familiar, así como de la certeza jurídica de las parejas que hoy formalizan su relación, ya que en algunos casos tienen muchos años juntos, dando seguridad a las familias veracruzanas que hoy legalmente se constituyen, así como del patrimonio de las mismas. Si por favor nos ponemos de pie... Vamos a dar lectura a la Carta Matrimonial Veracruzana. El matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que, en ejercicio de su voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo puntual. Ustedes están aquí con la fiel convicción de unir sus vidas en el marco del respeto, la honestidad y la solidaridad, sabiendo que los lazos de amor que hoy les unen les permitirán caminar en conjunto recordando que el amor siempre permanecerá para guiar el bienestar de su pareja y afrontar los desafíos de la vida. Deberán aplicar el respeto mutuo en el marco de la salud física y mental, la libertad, la seguridad y el patrimonio de su pareja. Háganos siempre tratando a su pareja como a sí mismos. Ante todo, su unión debe permitirles vivir y desarrollarse como personas libres, plenas y felices. Se tendrán mutuamente para experimentar la vida y vivir las alegrías, enaltecer sus virtudes y practicar la empatía. Cuidarse en todo momento, una amistad afectuosa, compañerismo fraterno y amor genuino, haciendo de ustedes mejores seres humanos. Esta unión tiene sentido en tanto les permita ser ustedes mismos y les fortalezca. Acudan siempre al diálogo, al amor, a formar acuerdos y a resolver pacíficamente los conflictos que se puedan presentar. Que este matrimonio les haga construirse como pareja y como familia en la sociedad. Pues bien, después de haber cumplido con todos los requisitos de ley ante la ley y la sociedad y con la fe pública que me otorga la ley y el Estado de Veracruz de Ignacio de Mayave, les declaro unidos en legítimo matrimonio, garantizándoles plenamente la seguridad política y social que este acto otorga. Bueno, queremos hacer un tanto emocionante esta ceremonia también. Les pido que por favor se tomen de las manos las personas que se van a casar. Mírense de frente, tómense de sus manos y todos y cada uno de ustedes por favor háganle saber a su esposo, a su esposa, su proyecto de vida, qué piensan de este acto matrimonial, qué piensan en el futuro. Ya pueden empezar. Mírense de frente, Mírense de frente, Saludo con respeto a los integrantes del Honorable Presidium, parejas que hoy se encuentran aquí para legalizar su matrimonio, familiares que hoy les acompañan en tan importante momento. Quiero, antes que nada, felicitarles por ese amor que los ha mantenido unidos a algunos durante muchos años y otros que apenas comienzan este bonito caminar de la mano. Sé que puede no ser fácil, pero mientras el amor que se tienen se basa en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, ese amor seguirá siendo fuerte. Lo demás son sólo pruebas que podrán superar, las cuales les reafirmarán día con día que desean verdaderamente estar juntos. Es por ello que en este día tan especial es para mí un honor ser testigo de estos matrimonios colectivos, para los cuales hemos preparado para ustedes con mucho cariño para que sea un bonito recuerdo de este memorable e importante día para ustedes. Quiero desearles de todo corazón que esta unión perdure para siempre y que tengan un feliz matrimonio todos los días de su vida. Ahora los voy a invitar a que se pongan de pie. Este amor perdure muchos, muchos años y digamos, ¡salud! ¡Salud! Muchas felicidades. Que lo hacemos con mucho cariño de todo el equipo DIF, con apoyo siempre del Cabildo y bueno que no fuera solamente el venir a firmar un acta ya, que se lleven un bonito recuerdo, que ahorita se puedan tomar las fotos que ustedes gusten, con su familia, ustedes solitos y que bueno, se lleven un bonito recuerdo de este día, también les vamos a entregar un detalle, un regalito que hemos comprado para ustedes para que bueno, sigan disfrutando de este día y que deseo de todo corazón que sigan siendo muy felices. Muchas gracias. 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 Gracias.